Hola chicas, bienvenidos una vez más. ¿Qué dijeron? ¡Ya se fue! Por fin se quitó esos chongos, por fin se quitó ese maquillaje, pero no. Hace unos minutitos que terminé de grabar este video de cómo hice este maquillaje. ¿Qué creen? Se me ocurrió una locura, que como ya lo vieron en el título de este videíto. De este maquillaje voy a utilizar, voy a hacer tres pasos más, agregándole tres cositas. Si quieres ver qué fue lo que pasó, cómo quedó, tornado pasó por aquí, quédate a verlo hasta el final. No voy a empezar sin antes darte tres segundos para que te suscribas en este momento. Y si no me conoces, yo soy Jackie Casillas, estoy iniciando en mi canal hace unos cuantos videítos. Y digo iniciando porque son los primeros videítos donde me estoy grabando yo, donde estoy saliendo yo. Y anteriormente, pues si pueden ir a buscarle a ver ahí qué encuentran y a ver qué les agrada de mi canal. Tengo más videos donde tengo manualidades, donde tengo otros maquillajes, pero que les hacía. Y solo será mi voz. Yo tenía mucha pena de hacer videos, pero ya aquí estoy, animándome, haciéndolos. Ahora vamos a descomponer completamente este maquillaje. Y sobre este maquillaje vamos a agregar tres, solamente tres cosas para hacerlo ver diferente. A este maquillaje que es el principal, si quieres ver cómo es que he realizado este maquillaje, te invito a que vayas a la cajita de información. Ahí va a estar el... Bien, chicas, y para empezar con este cambio, como ya ven, aquí ya está un poquito adelantado. Este polvo translúcido, solamente lo agregué porque puse glitters y es necesario porque se te va a llenar la cara de glitters, ya que tienes todo el maquillaje allí. Entonces esto es como un extra necesario para no echar a perder todo lo demás, porque lo único que queremos hacer cambios es más que nada con el cambio de ojos y que el maquillaje se vea diferente. Voy a agarrar un tono negro y lo vamos a poner en este espacio de entre el verde y el blanco. Lo vamos a poner allí. Lo vamos a subir un poquito más hacia esta parte. No lo tenía planeado. Voy a dejarlo más cargado como de la parte donde dibujamos el pliegue. Lo de esta parte y allá solamente lo vamos a dejar para difuminarlo al final y se va a hacer todo. Y ese es de los tres, el primero. Número dos y es lo que le va a hacer dar completamente el look de este ojo. El pegamento para pestañas. Y este es el ideal, el perfecto, el de la brochita. Y voy a aplicarlo en todo lo blanco. Ok, voy a aplicarlo, pero no hasta arriba. Voy a dejar una ligera línea sin poner el pegamento. Rápido, antes que se nos seque, vamos a ir por nuestro glitter verde y a depositarlo. Si hay por ahí unos llantitos, son de mi bebé. Aquí está por ahí. Viene el verde. Y lo vamos a atascar del glitter para que se le pegue bien. No, tampoco que no puedan mover el ojo, pero sí. Sí para que se le pegue bien ahí. Ahí como que pasó un tornado y dejó todo ese desorden ahí. Vamos a agarrar la del rojo y vamos a sacudir. Bien, chicas, y como por número tres es pintarnos los labios. Ya me hice yo aquí una medio trencita con un chunguito. Y vamos a pintarnos los labios. Más rojos. Y ahorita vemos el resultado final. Y así es como en tres cambios que le hicimos al otro look que teníamos debajo de este. Queda completamente diferente este otro look. Obviamente se siente un poquito cargado porque ya había como que el pegamento y el glitter del maquillaje anterior. Que una vez más, si no han visto ese video, les voy a dejar los links por aquí o en la cajita de descripción para que vayan a verlo. Está también muy, muy bonito. Vean eso, chicas. Compártanse y suscríbanse a mi canal. Por favor, compartan, invitan a más chicas a suscribirse a mi canal. Vamos a crecer. Yay! En esta nueva familia que estoy iniciando. Espero que les haya gustado. Adiós. 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 Adiós.